¡Ya estamos! Otra vez chicos y chicas papás mamás Futuros y futuras Para que suban el volumen Un poquito ya Para que luego nos digan Es que se oye muy bajito Pues nada chicos Ya estamos aquí Por fin ¿Qué? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños pelado! ¡Pelao! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Muchas gracias chicos! ¿Te han saludado? No sé, imagino que sí Algunos sí Sí, sí, sí ha habido Sí ha habido alguna felicitación O sea, te estáis aquí Ha habido alguna felicitación Tampoco voy a decir Yo me lo guiso y yo me lo como Porque no me ha saludado Tampoco voy a decir Ha habido unas Oleadas Oleadas Cientos y cientos de saludos No No No, pero bueno Oye Tampoco voy a dármelas aquí No, es que yo Muy bien Ya, ya, ya Ya pasó Bueno Creo que ha sido un cumpleaños Muy bueno Que muchas gracias por vuestra paciencia Porque sé que Eso sí es verdad Que muchos esperabais el react el sábado Pero es que estábamos celebrando El cumpleaños Entonces Y bueno Y también muchísimas gracias Por el Por la acogida del último vídeo Del react Impresionante O sea, una pasada Impresionante O sea, una auténtica pasada El La acogida de ese vídeo O sea, maravilloso Súper bien Dicho esto Queremos también felicitar Amon Por haber recibido ayer El premio A la mejor artista Latinoamericana Zona Norte Que también son ¿Sabes? Sí Zona Norte Latinoamericana Zona Norte Latina Norte Latina Sur No Yo le hubiera dado A la mejor artista En general En general La mejor Pero bueno Lo que es que se ha llevado ese premio A la mejor artista Latinoamericana Zona Norte En los premios de la MTV ayer En Sevilla Felicidades Mon Y dicho esto Como es el cumpleaños Y quiero intentar Quiero intentar No llorar Y bueno Como estamos en celebración Poneros comoditos Porque hoy vamos a tener un 2x1 ¿Vale? Que estamos ahí hoy Wow Estamos que lo tiramos Hoy estamos de regalo Pa, 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 pa Que es como No tengo zoom Me hago yo los efectos Es como Esas cosas de youtuber De pa, 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 pa Me lo hago yo solo Lamentable Es triste Es muy triste Esto es el youtuber De andar por casa Eh, chicos Sí Y en casa estamos Tanto andar por casa Como que aquí estamos Compartiendo nuestra intimidad Vendiendo nuestra intimidad Por un puñado de pesos Es que hay que ver Weón, weón, weón No entremos ahí Eh, que se lee cada cosa Chicos Eh, os dejamos con este Este Vamos a ver Este tema Este tema Que cantábamos Sabéis que bueno Que anda ahora de Gira Seudo gira por Chile Sí, por Chile Animando Ayudando Eh, y nos dejaba este Amor completo Creo que la busqué Es que como no pone el título En ningún lado Pero creo que es la Sí, es la de amor completo En los Nogales El día En la zona de San Bernardo Comuna de San Bernardo Comuna de San Bernardo El día 27 de octubre Cantaba este tibita Y está colgado Y nos lo traía Antonio Zúñiga Nos dejaba esta joyita Que espero que os guste Eh, si no se ve bien Pues chicos Si es que se busca Ahí está Antonio Zúñiga Lo veis súper bien Aquí lo importante Aquí lo importante Es la letra Y la voz O sea, es que Es que ella haya Haya hecho esto San Bernardo haciendo esto Chicos, lo vais a ver Y ya está Y lo vemos Y os queremos a todos igual Y sabemos que Nosotros a vosotros también Y así sucesivamente Allá vamos Estamos muy felices El primer día que hoy Yo me incorporo A este tour Y... Un tour En estos días También hay un sentimiento De felicidad Y un poquito de esperanza Porque creo que merecemos soñar Por un futuro mejor Sobre todo para los niños Porque nosotros Igual estamos cargados ya algunos Porque yo no puedo estudiar ¿No? No puedo ir a la universidad Yo solamente Y esto estaba básico Porque no pude estudiar más No porque no quisiera Tampoco era porra Pero había que trabajar Entonces Queremos un futuro mejor Por los niños Y es por eso que estamos En esta lucha Y me siento muy feliz Porque siento que hay Esperanza La gente se está moviendo Y eso no tiene que parar Para que nos escuchen Pero también siento Profunda tristeza Porque hay mucha gente Que ya no está con nosotros Y que ha tenido que sufrir También hay Hay mucha gente Que ya no está Que no nos acompaña Otros que han sido torturados Y bueno La idea de esto Como estamos aquí en el barrio Es Traerles un poco de alegría Sobre todo a los niños Un mensaje de amor Y de unidad Y que queremos un futuro mejor Para ustedes Ustedes son el futuro De este país Así que Eso Estamos súper felices Y voy a cantar una canción Que no tiene que ver Que es una canción mía De amor Porque yo solo sé hacer Canciones de amor Soy muy enamoradiza Me ayuden a cantar ¿Ya? ¿Usted está bien? Ayúdenme con No hay nada mejor De probar tu primer beso Y más de ti Y más de ti Veo tantos colores Y todos mis sentidos Me sueños Y más de ti Y más de ti No se puede sentir Tantas cruzas En tan poco tiempo oh es que es que el Toño es que el Toño es que es muy bueno es que es preciosa la canción es que el Toño es que el Toño No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de todo este retorcimiento hay de amor hay que dar eso amor la ferte si después de todo este retorcimiento que llevamos estos días se agradece un tema así pero pero como habíamos dicho que era, había un 2 por 1 nos habéis pedido muchos y ahora si vamos a hacer un corte porque como este tema es medio oficial, medio que si, que no, que no, que si pero antes de que corten gracias por tan lindas letras y por hacer florecer estas sensaciones de verdad yo quiero conocer a Mon porque le voy a dar un beso en la boca así, un pico como le diga a la no entres en ese juego no entres ahí no porque sale bien no te vayas a meter en un jardín que no pueda salir pero es que padre es decirle gracias o sea por dios que mujer que 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 ay que cosas chicos vamos a hacer un pequeño corte porque vamos al al siguiente vídeo vamos a empezar el siguiente vídeo y por si acaso nos lo cortan pues ya hacemos aquí y si luego no podéis seguir viendo lo otro pues no pasa nada ya no hay 2 por 1 ya no hay 2 por 1 pero se queda 1 solo vale venga hasta ahora chao ahora estamos ya otra vez de nuevo de vuelta eh que no quiero que veáis que lo vamos que vamos que vamos ya estamos rojos ya estamos rojos y torcidos nos han atorcido ay 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 ninu 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 eh un tema que nos han recomendado esta semana por favor por favor por favor bueno un tema si es una canción no sé no sé como es una canción es una canción hombre claro que es una canción ah yo lo sé si es que claro es que yo no la he visto es que yo no la he visto yo estoy ay naranja por favor estamos naranja pollo o sea esto es una cosa bueno madre mía naranja Halloween abro la boca a ver si y se pasa y se pasa es increíble y vuelve otra vez naranja bueno estamos naranjas da igual no pasa nada eh allá vamos chicos el tema es de Ana Tijux 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 y es el cacerolazo vamos a ver la letra yo yo no yo he visto así un poco de tu 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 y mira como estamos de cumpleaños estamos festivaleros pues vamos a aprovechar un poquito y ay el color de escena me gusta y cacerolazo ya no me cuando hago así con la calva se pasa también no tampoco ni eso bueno eh chicos que vamos que si no lo liamos muchísimo y esto es eterno venga vamos a ver el cacerolazo vamos 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 ahí vamos a ver que tal esta yo no la he visto entera ni nada ahí está el gatete en dos mil dos metros pida a la derecha el supermercado y tu madre que viene en los parques cacerolazo 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 que más despierta renuncia viniera con la alameda en mostrar la moneda cuchara de palo frente a tu palazo y el puke de queda de cacerolazo no son treinta pesos son treinta años la constitución y los perdonazones cuchara frente al aparato y a todo el estado y el cacerolazo cucha vecino a la vecina y en la párrica tabla y gasolina cucha vacuno y al frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo 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 este me ha encantado el de cacerolazo cacerolazo Camilo Capriane Macarena pero aquí viene no me ha hecho peor ven aquí por la educación y por la salud y la razón que me sale ahí el el moño revés cacerolazo 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 ¡Qué mujer! ¡Me gato! El vídeo está ahí Vamos A todos los medios A los simbolitos Lo que va metiendo Metiendo por medio Que es que el vídeo hay que verlo Tiene mucha lectura Sí, 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 el vídeo tiene mucha lectura Los alienígenas ¡Pum! ¡Qué bueno, por favor! Toma ahí Toma ahí descarga Que os hemos pegado de adrenalina pura Y esto pero no... Claro, no está poniendo un poco... Pero no había parado yo Este vídeo... Este vídeo de imágenes fuertes de medidas de represión Policía militar con enfermedad que no se ha censurado Vale Claro, sí, que no ha puesto... Aquí lo dejamos No ha puesto violencia explícita para que no se lo censuren ¿Veis cómo a todo el mundo le cortan los vídeos? Que no solo a nosotros Que no son las cosas... No, ¿por qué no? Pues mira, es que por violencia Por guillín Por lenguaje Porque has dicho una palabrota Porque... Dices la palabrota de ese carabato Hay mil variables Anita, Tijus Buenísima la canción Buenísima No, no, buenísima Y el vídeo, o sea El videoclip Tiene mucha lectura Tú lo ves que está hecho como muy... No, no, no Ojito, eh Que te pones a ver las imágenes Que cortan el pastel Se llevan una parte Y se llevan lo otro No, no, no No sé qué O sea, es todo muy... Es como la repartición de la tarta Que supuestamente tiene que ser un trozo para cada uno No, no, no Yo te dejo el pequeñito Yo te dejo el pequeñito Yo me llevo lo grande El pequeño y yo me llevo... Es todo, todo, todo Muy simbólico este vídeo O sea, hay que... Buenísimo Muy bueno, ¿verdad? Y rumberito además Yo como el piñera Sí Ahí donde lo todo Es lamentable, eh Y encima que piense que... Que sí, que era... Es que está... Está muy emocionado por las protestas Es un crack O sea, yo me voy Es un crack el tío En fin ¡Los saludos! ¡Los saludos! Y ya acabamos vídeo de hoy Que está siendo largo Largo de narices El que haya llegado hasta aquí Como yo vine a largo de narices El que haya llegado hasta aquí Choque de tucanes Choque de tucanes El que haya llegado hasta aquí Es ya un crack Pues nada, nada Poca, poca... Poca chicha Poca chicha Poca chicha porque estáis todos ahí Con la cacerola Dale que te pego Los saludos a los clásicos Eh... Pues mira Pues vamos a saludar A Pedro Vadilla A Pedro Vadilla A... A Ángel Cadevila Que está perdido, eh Ángel ¿Estás perdido? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás trabajando mucho? ¿O estás bien? ¿O qué te pasa? Que no te he leído, eh No te he leído Por ahí tienes que salir Por ahí tienes que salir A Leo Delicante A Nancy Lasbley de Oslo París A... Deja, él va dejando El caballo pide ¿Qué pide? Saludo a la familia Ceron Pino Muy bien Los creadores de la empanada ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué has dicho? La empanada de Pino De la familia Ceron Pino Saludito Así soy, así Improvisando Y también A Víctor Hamet Que pidió un saludo 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 para Víctor Hamet Y a la hermana A la hermana Edith Bueno, y a De Norte a Sur A Silvia Angélica A Jacqueline de Valparaíso A... A todas partes De Norte a Sur Desde... A mi Fernandita A mi Emilia A mi Conchú Y a la Conchú Y chicos Y a todo el mundo mundial Bueno, y a toda mi mamá también Y a la mamá también Que si no la suegra se me enfada Y al Chechín Y al Mauro A todo A todo el mundo Mua Familia Familia en general Y a todo el mundo que nos ve De todas partes Y cada vez somos más Que ya vamos por casi Bil setecient Bil Bil Para Bil Para Bil Para Bil Por mil setecientos Mil setecientos Mil setecientos y pico Ah, mil setecientos y muchos Es que empezamos con la cosa del lenguaje Vamos a tener que hacer otro Otro vídeo de chilenizados Sí Y bueno, y poco más chicos Hoy se nos ha ido un poquito largo Ya es largo, larguísimo Esto va a ser un vídeo eterno O sea, a esto sumale A esto Suma en el anterior O sea, que tela Chicos, nos vemos Muchas gracias Y nos vemos el jueves Que a ver Un abrazo enorme, enorme, enorme Para todos Mucha fuerza Chicos, no sé La única cosa Sí, eso por supuestísimo siempre Y la última cosa No sé qué hacer El jueves Si hacer el El miércoles Perdón El miércoles que viene El real del miércoles No sé si hacer El del homenaje de José José De Mon Que también tuvo ahí su rollo polémico y tal O Otra cosa Otro tema No sé Hay muchos temas Que no sé Decidnos Si queréis el de José José O si queréis otro Así de sencillo El tema de José José Otro tema de Mon ¿Vale? Un besito chicos Y los fans de Cami Sí Tenemos pendientes de algún tema de Cami Sí, lo sabemos El de ¿Cómo se llama este? El de mi Temas de Cami Lo hemos apuntado por allí Los temas de Cami Perdón Es que ya no me da la cabeza para más Haremos Haremos alguno de Cami también Sí, sí, sí Vale Vale Igual que hemos hecho la Dita Tijux Pues haremos alguno de Cami Algún miércoles Chao chicos Nos vemos el miércoles Gracias muchas, muchas, muchas Gracias Si os quiere Chao Chau 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 Gracias por ver el video.